Estamos hablando de una persona, de varias personas que alteraron por una impunidad tal que se animaron a hacer lo que hicieron en un lugar ultra custodiado de la capital segura, la capital de Tati porque en el fondo lo que se mete claramente es la estatua, el centro de la plaza y en el fondo, el fondo, el fondo del fondo, el fondo del fondo del fondo. El fondo del fondo del fondo está una cuadra de acá, porque hay que caminar 100 metros derechito y después de que caminar 100 metros le da a la derecha media cuadra. Yo por eso recién venía, me demoré un poco porque me quedé ahí, porque ahí sí, cámaras de seguridad, hay un todo. Hay un operativo tremendo de la Policía Federal Argentina, que está también la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que está en la Lógicamente cortada la abrida de mayo. Es imposible. Yo te lo decía por teléfono de su partido. Si esto no se puede adembar, si esta historia no se revela, lo tenemos que retirar absolutamente como todo, digamos. Porque es imposible que en este lugar no pueda haber una filmación, que no podamos observar cuál es el auto, cuál es la patina, cuánta gente hubo. Es imposible. Gracias. 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 Gracias.